Ahora con esta actualización lo que buscamos es encontrar el punto, el equilibrio para los usuarios que jugaron antes y no afectar a los que aún tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es en nuestro nuevo servidor, que dicho sea de paso va a ser agregado. Ahorita el juego de Gammao tiene cinco servidores, entonces se va a agregar uno más donde ahí van a aplicarse los cambios. En estos ocho años que llevo trabajando en Softniks he visto crecer y caer lo que ha sido Gammao y desde un punto de vista gamer puedo opinar personalmente diciéndote que se convirtió más un juego lo que era pay to win, más era como que si tú tenías cash ya ganabas. Por eso salieron los item 2, salieron los mobile cards, salieron los funcionales, salieron los pets, el encantamiento de avatares, entonces eso fue lo que desbalanceó el juego. Poco a poco vamos a ir volviendo a lo que era Gammao clásico, vamos a empezar con la música clásica, la del Thor Hammer y la que duró hasta el World Champion 2. Esa es la que se va a aplicar ahora. La interfaz va a ser cambiada después de que se aplique en la beta. En la beta primero vamos a aplicar lo que es el balance del juego, quitando todos los items que desbalanceaban el juego y ya no volverlo como que si tenías cash ganabas a un pay to win. Va a estar todo el avatar en oro, se va a reiniciar lo que era la moneda dentro del juego, que era como un tipo cash que se llama G-Coin y el gold de todas las cuentas. Entonces tú vas a poder, si tenías cash tú vas a poder entrar, vas a poder comprarte solamente avatares pocos, son pocos los que están en la tienda. Poquísimos avatares de cash que no influye en tus batallas, o sea prácticamente los stats son los mismos. Desde hace más o menos dos meses se ha aplicado unos parches fantasmas, entre comillas, o sea algo que los usuarios no ven. No es que tú actualizas el juego y carga tu launcher como que viene una nueva actualización, no. Ahora Apex, el sistema anti-hack, está aplicando parches fantasmas que no lo ven los usuarios. Para aquellos que se conectan con hack, son desconectados a los tres minutos o menos, y la sanción que se le aplica es inmediata y permanente. Yo creo que es la forma más sensata de batallar contra los hackers, ya ves que no avisamos que va a haber actualización. Simplemente aplicamos el parche y los que usan hacks son sancionados permanentes.